Bienvenidos sean todos una vez más al canal, en el día de hoy volvemos con un vídeo informativo y que además podríamos estar aceptando las teorías que hablamos muchas veces en el canal, muchos me insultaron porque cosas como esas no iban a suceder, pero bueno antes de dar inicio a todo esto quería decirles que solamente va a haber un solo vídeo el día de hoy, por la simple razón de que estoy muy pero muy enfermo, es algo que expliqué ayer, sin embargo no habrá un segundo vídeo, querida decirte que recuerda seguirme en twitter y suscribirte, sin más comencemos. Pues resultado que en anteriores vídeos hablamos de que la final del torneo del poder sería entre un Goku y Jiren, sin embargo supimos que sería una pelea que marcaría la infancia de muchos hoy en día, pues yo logre mencionar en una teoría la cual la dejo al final de este vídeo, que Goku estaría muy en aprietos, en donde estaría perdiendo fácilmente contra Jiren y en donde los últimos peleadores que estén presenciando la pelea sean el universo 11 y el universo 7, posterior a ello Goku y Jiren serían los últimos en la platforma, si bien algo es cierto hace unas cuantas horas ya cuando estés viendo este vídeo, pues alguien que nos ha estado revelando bocetos para que sean animados al anime nuevamente reveló otro, anteriormente habíamos visto el de Black Goku en Super Saiyajin Rosa y posterior la acción de Gohan en el episodio pasado de Dragon Ball Super por lo que sabrás que es algo oficial, si bien ha mostrado un boceto el cual logramos apreciar un Goku en desesperación, derrotado y en demasiados apuros al seguramente estar perdiendo la pelea contra Jiren, claro también logramos ver un Goku llorando y supongo que no sea de menos ya que si el pierde todo el universo 7 será eliminado. El Goku en este boceto aparece golpeando el suelo, con toda la ropa destruida, pues Jiren parece que le está ganando fácilmente, a su vez algunos razón comienzan a rodear su cuerpo, similares a lo de las imágenes filtradas de la nueva transformación de Goku, lo que logramos apreciar es que se encuentra llorando y parece no tener pupila como si ha perdido la razón al igual que Kale, incluso fans le preguntan si está llorando y este le responde que si, pues ya estaríamos afirmado la teoría que muchos tocamos en diferentes vídeos. En conclusión Goku logrará llegar al verdadero Super Saiyajin Dios gracias a la desesperación de ver al universo 7 estar a punto de ser eliminado, cabe mencionar que es por ello que el ending nos logra mostrar recuerdo de Gohan, Goten, Videl, Pan y Milk, pues seguramente a Goku como en toda escena épica le pase eso por la cabeza, non o a largo más recuerda suscribirte, compartir, desearme que me mejore y gracias por ver Ex Darko. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!